¡Suscríbete al canal! ¿Dónde la puedo describir? Primero, obviamente... Es muy linda. Es muy linda. Partamos de la base, que es una divina, que es muy linda y ya desde ahí te conquista. Y besa bien. Ya te ganó por ese lado. Y segunda... Y besa bien, dicen ahí. Pero sí, hay un bocadillo que siempre termina cagando. No importa. ¡Besa bien! Y después que es buena mina, de verdad es buena mina. Gastón Leo Montero, nuevamente. Quería aunar esto un poco, esta relación con el trabajo. Ustedes tienen una escena en los Grimaldi, que lo pueden ver todas las noches allí en el teatro para meter así de canuto el coso. Los pueden ver todas las noches en el teatro y demás. Ustedes tienen una escena, vos como cura y ella como una mujer, no sé si se confiesa o qué, empezaron a actuar, actuar, actuar. ¿Y cuándo te diste cuenta que actuando también te gustaba y te empezó a gustar ella? Y ya se confundía esa cosa de ficción y realidad. ¿Cuándo fue el momento? Mirá, ensayamos desde octubre nosotros. Ahí yo estaba, bueno, acababa de cortar con mi exnovio, así que ahí todavía no estaba muy fijándome en que si podía pasar o no podía pasar algo. Pasó más ahora llegando a fin de año, que dije, uy, pará, puede llegar a haber onda por acá. Me pareció que era una divina, como te dije antes, y bueno, ahí empezó a darse otra mano.